La crisis de Ucrania copa de nuevo todas las portadas de los periódicos nacionales. El desafío de los rebeldes prorrusos, que mantienen su ofensiva al este del país, y la solicitud de ayuda militar a Naciones Unidas, que emitió ayer el presidente interino de Ucrania, llenan los principales titulares de toda la prensa. El país destaca además el crecimiento imparable del tren de alta velocidad frente al transporte aéreo de viajeros, en mínimos desde 1999. El ferrocarril ha crecido un 18% en lo que va de año. También son noticias los más de 70 muertos del atentado de ayer en Nigeria, el posible adelanto electoral en Andalucía y el proceso independentista de Cataluña, tema destacado para el mundo. Los expertos de más no ven riesgos en la independencia. El Consejo Asesor para la Transición Nacional afirma que Cataluña seguiría en la Unión Europea por lógica y pragmatismo. También ocupa un lugar destacado en portada la confesión secreta a la jueza Laya del administrador de Fitonovo, quien asegura haber pagado en negro a Izquierda Unida. Llama también la atención la reseña de la noticia que encontramos ayer en la portada del Wall Street Journal Europe. Los bancos dan otra vez el 100% de la hipoteca, pero solo para sus viviendas. ABC ilustra a todo color la ofensiva prorrusa con la imagen de dos paramilitares. Putin de Escocia-Ucrania, sentencia. Foto también para el rey, quien defiende la recuperación de España en su visita a Emiratos Árabes. Un día más, La Vanguardia destaca en su titular el proceso separatista catalán. El govern replica Rubalcaba. No hay oferta creíble sin el PP. La foto de portadas para la ciudad arrasada de Valparaíso, en Chile. El incendio ha causado más de una decena de muertos y ha dejado sin hogar a más de 10.000 personas. Destaca también el triunfo de la medicina en la lucha contra la hepatitis C, aunque apunta a que los 60.000 euros de coste del medicamento ralentizan su aplicación. En el repaso de la prensa económica, encontramos gran disparidad de temas en los tres rotativos. Expansión titula. Mafre, Allianz y Plus Ultra aseguran los pisos de Sareb. Póliza gigante para 90.600 inmuebles con una prima total de 2,7 millones. De óleo vuelve a ser noticia, ya que la Comisión Europea vigila que la entrada del gobierno en la aceitera a través de la SEPI se haga sin privilegios o derechos especiales respecto al resto de accionistas. Sitio también en portada para la subida ayer de las materias primas, sobre todo del petróleo y del oro, como consecuencia del conflicto de Ucrania. El economista dedica su foto de portada a Putin, quien cierra las fronteras a los alimentos de la Unión Europea. Rusia ha vetado el porcino y limita al máximo la importación de vacuno, lácteos y pescado. También son noticia el posible cierre de otros ocho canales de televisión, así como la jornada tan volátil de ayer en los mercados por la tensión en Ucrania. Las bolsas eluden un desplome al abrir Kiev la puerta a una consulta. Sitio también en primera página para Deolio, que pide investigar por blanqueo de capitales a su expresidente, y para la deuda de las administraciones públicas, que marcó un nuevo récord en febrero al alcanzar el 96,5% del PIB de nuestro país. Finalizamos el repaso de la prensa con cinco días. Los pisos dejan de caer. Los notarios certifican el fin de la espiral depresiva inmobiliaria. Las operaciones crecen un 39,8% en febrero y suman dos meses de subidas. Destaca también en primera página el efecto balsámico que la buena apertura de ayer de Wall Street tuvo sobre los mercados europeos, que cerraron con subidas salvo Libex, después de una apertura con fuertes caídas propiciada por la creciente tensión en Ucrania. Sitio destacado también para el nombramiento de Starache como primer ejecutivo de Enel.